Coronita a la Divina Misericordia Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos, líbranos Señor Dios Nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ven Espíritu Santo, ven Por medio de la poderosa intercesión Del Inmaculado Corazón de María, Tomás y Sema Esposa Ven Espíritu Santo, ven Por medio de la poderosa intercesión Del Inmaculado Corazón de María, Tomás y Sema Esposa Ven Espíritu Santo, ven Por medio de la poderosa intercesión Del Inmaculado Corazón de María, Tomás y Sema Esposa Ofrecemos el rezo de esta Coronita a la Divina Misericordia En reparación a los ultrajes, sacrilegios y profanaciones Que sufren nuestro Señor Jesús Y su Madre la Santísima Inmaculada Virgen María Por las benditas almas del purgatorio Por la conversión de todos los pecadores Por la paz en el mundo entero Por todos los niños del mundo Por los abortados Por los que están por nacer Y por todos los niños Por más vocaciones sacerdotales Y en reparación de nuestros pecados Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único hijo Nuestro Señor Que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó dentro de los muertos Subió a los cielos Está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso Desde allí debía juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Tosezco el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su lorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su lorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su lorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su lorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su lorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su lorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su lorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su lorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su lorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su lorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Como propiciación, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su lorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su lorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su lorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su lorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su lorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su lorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su lorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su lorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y del mundo entero. Por su lorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su lorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su lorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su lorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su lorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su lorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y del mundo entero. Por su lorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su lorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su lorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su lorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su lorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su lorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su lorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su lorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su lorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su lorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como mental de misericordia para nosotros, confiamos en vos. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. ¡Gracias!